Música Amanece el astro asoma y la tierra que aflora El equinoccio está presente, tan cercano o reciente Mi energía que se intuye, mis colores claros en el aura La sensación de que este es el momento de proliferar tegúmenes dormidos Voy a sembrar miles de semillas para que la abundancia se fructifique Intencionar el surgimiento de miles de especies Y que la tierra se convierta en una fiesta En una fiesta Viendo como crecen plantas y vegetales Germinando flores y árboles frotales Y compartir con mis seres más cercanos De distintos tipos, también humanos Una celebración en la luna llena Con una fogata y cantos a la tierra Compartiendo una comida hecha en las brasas De este fuego ceremonial Que acompaña el círculo de amigos Oh, oh, oh Papadaira Oh, oh, oh Papadaira Vamos a sembrar Vamos a sembrar E intercambiar semillas A cantarle a la luna cuando brilla Cantos que nacen en el momento y no están escritos Acompañados por movimientos, danza y algunos gritos Rituales 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 Vamos a sembrar E intercambiar semillas A cantarle a la luna cuando brilla Ay, 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 ay Cantos que nacen en el momento y no están escritos Acompañados por movimientos, danza y miles de gritos Rituales Ay, 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 ay Rituales 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 Gracias.